Música Está uno siempre con aquello del temor de que le vaya a uno a pasar algo. Hay que cerrar temprano, porque lo sabemos. Música Sí, piensa, le digo, que tal se viene ella, aunque no, porque ahora ni venta no hay. Se vende un pedazo para la comida, queda un pedacito para pasaje, para qué tal si viene, le digo, aunque no hay dinero, pero siquiera van a golpear, una. Música Música Pasan, pasan gente extraña, pero como siempre estamos acá afuera, no estamos adentro, pues, no, por eso es que, pues, me imagino que no se arriesgan a tanto, mira, pues, está afuera, ¿no? Pero sí, sí ha pasado, mucha gente extraña y, y este, pues, sí, lo hemos visto, ¿no? Pero sí, 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 sí hemos sabido de los asaltos. Música 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 Música